México se alista para recibir la primera oleada migratoria de este 2021 con un reforzamiento de la seguridad fronteriza ante una nueva caravana de unos 6.000 migrantes centroamericanos que partieron el 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras, en busca de cruzar el país rumbo a Estados Unidos. Desde ese día, cientos de elementos de la Guardia Nacional, personal del Ejército y de la Secretaría de Marina Armada de México se sumaron a los 500 agentes migratorios que desplegó el gobierno en el sur del país con el objetivo de vigilar la frontera y eventualmente detener la caravana. Los efectivos de la Guardia Nacional se dirigieron en convoy y camiones al Puente Internacional Rodolfo Robles, principal ruta legal en el sur de México para los migrantes, mientras que otros grupos se dirigieron a la ribera del río Suchaté con equipos antimotines para hacer presencia y evitar que los migrantes intenten cruzar de manera ilegal a México. Los elementos castrenses se mantendrán durante varios días para hacer una vigilancia estricta en los principales pasos informales a lo largo del río Suchaté que divide a México con Guatemala, el cual mantiene sus niveles más bajos y que permitiría el paso caminando de los extranjeros en caso de que puedan pasar libremente por Guatemala. El general de brigada y coordinador del sur de la Guardia Nacional, Vicente Antonio Hernández Sánchez, señaló que el despliegue de elementos para reforzar la seguridad en la frontera sur es la posición del gobierno mexicano ante cualquier caravana que pueda ingresar de manera no ordenada al país. No obstante, el general destacó que sus hombres darán atención al migrante con el fin de que ingresen de manera regulada, además de proporcionarles servicios de salud, alimento, alojamiento y principalmente trabajo.